Estamos trabajando en las fichas médicas, nosotros desde el mes de noviembre, ya la hemos promocionado varias veces, seguimos trabajando con las fichas médicas. En este mes hemos apostado a una extensión de horarios que se hacen también por la tarde y bueno, estamos teniendo mucha demanda, pero bueno, al hacerlo desde noviembre, permitirnos los colegios aceptar las fichas desde noviembre, desde el Ministerio nos avisaron que si nos aceptaban, así que bueno, hemos podido trabajar con más tiempo. Bien, ¿qué requisitos son para informar a aquellas mamás que tienen que venir con su niño y qué más tienen que traer? Bueno, tienen que acercarse por la mañana para sacar el turno y en el momento de asistir al turno tienen que venir con el DNI y el carnet de vacunación. ¿Hay un límite cada vez que vienen a sacar turnos o es por orden de llegada? ¿Cómo es? No, no, tienen que venir y sacar turno y bueno, lo vamos programando. Sí, hay un límite de números, no una cuestión de que por el médico la cantidad de turnos que atiende por día, pero sí, se están programando y bueno, tenemos mucha concurrencia, pero estamos muy organizados. Bueno, también les quería contar que estamos con un programa, con una reunión, vamos a hacer por un programa nuevo de Familias para Familias. Bueno, ahora la licenciada en Psicología, Mercedes Manso, le va a explicar de qué se trata y bueno, vamos a tener este evento, nosotros lo vamos a realizar en el Salón Municipal. Bueno, en realidad el objetivo de la reunión que va a ser el miércoles 21 a las 10 en la Municipalidad va a ser para difundir cuáles son los requisitos del programa y cómo es el programa en sí. Familias para Familias es un programa de Senaf Córdoba, donde ante situaciones puntuales está abocado a niños, niñas y adolescentes para evitar la institucionalización, o sea, que vayan a una residencia, se convoca a familias o a personas que tengan esta vocación de brindar este servicio para que puedan acoger a estos niños por un periodo de tiempo, para diferenciar de lo que es los procesos de adopción. Esto no es adopción ni es un paso para la adopción, sino que es por un tiempo muy puntual ser familia de acogimiento. Así que, bueno, los invitamos a todos los que estén interesados o quieran conocer del programa, lo vamos a difundir por Facebook, en las iglesias, en los clubes, en los colegios, acá también en el hospital y en el centro de salud, para que se acerquen el miércoles 21, se saquen todas las dudas con gente de Senaf Córdoba que va a venir para brindarnos este espacio. Esta reunión informativa de este programa surge a raíz de que en Villa del Rosario quizás hay varias familias que, bueno, tienen algún integrante, bueno, que justamente está de guarda, ¿cómo es? Sí, esto es por necesidad que tenemos, quizás también no solo de acá de Villa del Rosario, sino de localidades vecinas, porque a veces necesitamos sacar hasta de la misma localidad a un niño que está corriendo algún tipo de riesgo con su familia de origen y donde no hay otros familiares que puedan brindar este espacio. Entonces se busca a estas familias para que le brinden ese momento de contención y ese espacio. Y no es solamente por la problemática que tenemos acá en Villa, que en realidad venimos abordándola hace ya todo este año, el año pasado, como trabajando mucho en la prevención, sino también pensando en las localidades y en las familias que lo puedan llegar a necesitar. Bien. ¿Qué tipo de requisitos tiene que tener aquella familia que quiera participar de esta reunión? Bueno, eso en realidad es lo que va a venir a contarnos la gente de Senaf Córdoba. Bueno, cuando yo fui a Córdoba a plantear esta necesidad de darle un marco legal a esta propuesta, porque a veces los vecinos hacen de esta familia de acogimiento, pero está bueno que le demos un marco legal y esos requisitos, no es que no me los quisieron contar, sino que son muy puntuales, le realizan entrevistas a toda la familia, tienen que pasar por una serie, porque no estamos hablando de cualquier cosa, sino de niños que están en riesgo, vulnerados sus derechos y que necesitan gente preparada para llevar adelante esto. Entonces, esta charla, digamos, para todo aquel que tenga duda, por eso no es solamente familia, papá, mamá, puede ser una persona sola también, que tenga esta vocación de servicio y esta necesidad de ayudar desde este lugar. Gracias por ver el video.